Hola, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión pues traigo un abriendo perfumes. Es un paquete que ya estaba ansiosa por recibir. Aquí está, llegó por FedEx y bueno, voy a mostrarles qué perfumes son. Ya tengo aquí mis tijeras listas, ahora nada más encontré estas grandes. Va a ser este, como tipo también de primeras impresiones, porque son perfumes que compré a ciegas. El primer es este, es la Odisei Puff de Issei Miyaki. Vamos a destaparlo rápidamente. Bueno, esto es un tester, ¿sí? Y miren, la botella qué bonita se me hizo desde que la vi, bien bonita. Es una botella muy sencilla, pero se me hace a la vez elegante. Aquí está, aquí trae el nube. Aquí al fondo trae grabado los datos. Y de esta pues, obvio, si chequé notas, tiene creo que unas notas como tipo acuáticas o marinas. Y es del tipo fresco. Ay, qué rico. Es tal como me lo imaginaba, es un perfume como tipo para verano. De estos tiene disponibles el vendedor. Mi proveedor es uno de lo más confiable que van a poder encontrar. Ahorita, en caja de información les voy a dejar la información de su Facebook. Muy rico, la verdad, delicioso. Para que lo puedan contactar si les interesa, tiene obvio estos y tiene otros más. Cualquiera que quieran conseguir, muy posiblemente él pueda tenerlo. De línea y de los que ustedes necesiten. Miren, este. También la verdad es que me llama muchísimo la atención. Nada más encuentro dónde está la... Este es de Kenzo. Este es el... Tiene un nombre raro, ya lo había encontrado. Así, el Flower Tag. Aquí está, en la parte de abajo. Flower Tag. Y también este trae las notas. Aquí este sí, ya lo había checado. Tiene una nota de Ryubarbo. Tiene Casis y Peonía. Imagínense, qué cosa más rica. Estos, algunos de los testers traen una tapa. Así. Sí, en cartón. Sí, no todos traen... Algunos sí traen la tapita aquí, pero este... Imagínense, Ryubarbo y Peonía. Ay, qué cosa más rica. Es como un poco dulce, pero con unas notas y acordes florales. Muy juvenil. Se me hace de lo más juvenil de Kenzo. De los Flower. Es muy chispeante la fragancia. El otro me parece que es igual. No me acuerdo si el pedido es de esos. Déjenme checar. Pero también es de los Flower. Este queda hasta como para que lo usen niñas. Es muy juvenil. Ay, no. Este es otro. Este es cinco. ¡Wow! No me acordaba cuál era el que había pedido. Es que sí, también lo vi en rojo. Y este. Déjenme checar. Ah, ok. Sí, ya, ya. Recordé. Este es Eau de Toilette y este es Eau de Parfum. Sí, con razón. Ya decía yo que eran iguales, pero sí. Y la presentación los pedí uno en Toilette y otro en Parfum. Este debe tener las mismas notas. Muy parecidas. No, este tiene Gardene y Praline. ¡Wow! ¡Qué rico! Ay, son muy ricos. Sí tienen algo parecido, pero la verdad es que con el Praline, pues este va a ser más dulcecito. Más sensual, no sé. La Gardene, pues es una flor un poco más seria, muy rica, muy potente. Y la Peunia, pues es mucho muy femenina y juvenil. Ya después les hago una comparación de los dos. Les cuento cuál me gustó más. La verdad es que huelen delicioso. No, pues muy, muy contenta. Se llama, mi proveedor se llama Paul Medrano. Muchas ya lo conocen en los grupos de perfumes. Es un vendedor súper conocido, muy confiable. Y como pueden ver, todo llega en excelente estado. Y pues se los recomiendo 100% porque muchas me preguntan dónde puedo conseguir perfumes en la República Mexicana. Y pues él es una excelente opción. En la caja de información no olviden que les dejo su link para que le digan que yo se los recomiendo. Y de estos tiene disponibles por si les interesan. La verdad es que están muy, muy ricos. De los tres tiene disponibles en este momento. O si les interesa algún otro, pues con mucho gusto, mucha confianza les puede atender. Gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.